No me acabe en la cabeza que te quieras ir Si de repente me parece incoherente Decisiona con respecto lo que me juraste Siempre no será paciente nuestra historia Porque solamente estás pensando en tu persona Y mis sentimientos que acaso están pintados O por qué no le das la más mínima importancia No estás considerando que vas a lastimarme Pues yo te estaba viendo en mi futuro y cambiarás mis planes Y mis sentimientos que... ¿Por qué no estás tomando en cuenta el llanto que tu adiós seguro va a causarme? Piénsalo nuevamente y hablemos de lo nuestro Tal vez podamos encontrarle solución a esto Si te vas tú no pierdes porque no te va a doler Pero hoy mis sentimientos que... Me quebraste el corazón y mis sentimientos que chiquitito Y mis sentimientos que... ¿Acaso están pintados o por qué no le das la más mínima importancia? No estás considerando que vas a lastimarme Pues yo te estaba viendo en mi futuro y cambiarás mis planes Y mis sentimientos que... ¿Por qué no estás tomando en cuenta el llanto que tu adiós seguro va a causarme? Piénsalo nuevamente y hablemos de lo nuestro Tal vez podamos encontrarle solución a esto Si te vas tú no pierdes porque no te va a doler Pero hoy mis sentimientos que...